Vamos a la entrevista del día cuando son las 8 con 8. Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. Hoy en nuestro entrevistado es Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, que está en la Comisión de Hacienda, entonces yo ya la dije, es la primera pregunta que le voy a hacer. IPC 0,4%, ¿debe celebrar el ministro Marcel o no? ¿Le damos un espacio para eso o nada? ¿Cómo está, diputado? Muy buen día. Constanza Santamaría y Gerardo Gómez le saludamos. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Constanza. ¿Cómo estás? Mira, bien, todo muy bien. Gracias. También disfrutando de esta levantada con más sol, como decías tú, con más luz. Yo sé que somos menos, pero por lo mismo me gusta el horario de invierno. A mí también. Me apoyo, me apoyo. Somos tres. Acá somos todos inviernistas en términos del horario. Estamos en esa. Una rareza estadística. Oye, mira, hablando de estadística, el 0,4%, si uno lo mira de acuerdo a lo que estaban, eran las expectativas, es un buen número. Las expectativas estaban entre 0,5 y 0,8, con lo cual el hecho de que sea 0,4 es una buena noticia. Baja también la inflación en los últimos 12 meses, porque, como se cuenta en los últimos 12 meses, y en marzo del año pasado fue 1,1, entonces eso significa que se reduce en 0,7, digamos, la inflación en los últimos 12 meses. Pero la inflación en enero y febrero había sido muy alta, había sido 0,7 y 0,6. ¿Qué significa esto en castellano? Que en tres meses la inflación en el año es 1,7. Y el objetivo del Banco Central es que en todo el año sea 3. O sea, ya llevamos más de la mitad de la inflación que nos deberíamos permitir en tres meses, y todavía nos quedan nueve. Entonces, para celebrar, no. Mejor de lo esperado, sí. Y el ministro Marcel, tú me preguntabas, Gerardo, si tiene que celebrar o no. La verdad es que la inflación es un tema de la cual está a cargo el Banco Central, no el gobierno. Pero, por supuesto, que es bueno que se haya estabilizando la economía, que baje incluso en los 12 meses y en 0,4 es mejor que la expectativa. Así que, una alegría moderada. Una alegría moderada. Hablemos de las sedes municipales, comentábamos al comienzo del programa, Guillermo, que este miércoles se vence el plazo para inscribir las primarias. Y ahí están todos los sectores, y quiero hablar de lo que está pasando en el sector de oposición, en las negociaciones de ustedes, para ver dónde van a ir con primarias. Quiero preguntar primero por el caso de Providencia. Sabemos primero, ¿cierto?, que Evelyn Matei no va a la reelección. Ya vamos a hablar del tema presidencial, pero no va a la reelección. Y que su ungido, de alguna manera, es Jaime Belolio. Pero Renovación Nacional decidió este fin de semana llevar propios candidatos a Providencia. Está Nicolás Monqueber y su tío Cristian Monqueber. Y la pregunta es, ¿vale la pena el desgaste de hacer primarias en Providencia, teniendo tantos otros frentes que enfrentar? ¿Cómo se dice la redundancia? A ver, bueno, Cristian y Nicolás son primos. Yo creo que Cristian se puede molestar con esto. No, 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 no. ¿No se aparecieron los dos nombres? No, no, pero Cristian es tío de Nicolás. Pero bueno, aquí vamos a ver, Cristian es hijo de... Casi la bien me da, pero... Créame, porque son parientes míos, así que los conozco. Ya, te creo, te creo, te creo. Pero eso no importa, es el de generaciones corrida, como se dice. Sí, mira, a ver, pasa lo siguiente. Si es que Renovación Nacional tiene buenos candidatos para ir a competir en Providencia en una primaria, yo me voy a repetir las palabras del mismo Jaime Belolio el fin de semana en una entrevista, no sé cuándo, los dos diarios, no me acuerdo. Bienvenida sea en las primarias. Yo creo que acá Evelyn Matei y el mismo Jaime son personas que en esto tienen una mirada de que lo mejor es la competencia y que sean los vecinos de Providencia los que definan. Ahora... Ya, pero eso es lo que tiene, eso es lo políticamente correcto que hay que decir. El punto es si vale la pena o no, el desgaste de hacer primaria en una comuna como Providencia, ¿no? A ver, yo obviamente que soy de la idea de que si hay buenos candidatos, y Nicolás Monkier que es un muy buen candidato, y Cristian Monkier también. Ojalá los podamos distribuir en todo Chile para poder ganar la mayor cantidad de comunas posible. Nosotros hoy día, como Chile Vamos, tenemos alrededor del 20% de las comunas de Chile y la izquierda tiene alrededor del 80% de las comunas de Chile, porque la elección de hace cuatro años fue un verdadero desastre. Sí, fue muy malo usted. Sí, fue el mismo día que la elección de convencionales, en donde nosotros no sacamos ni siquiera un tercio de los convencionales en esa primera convención. Y eso mismo se produjo a nivel de municipios, por lo tanto tenemos mucho terreno que recuperar. Con mirada al objetivo final, que es poder sacar de la moneda al Frente Amplio en las próximas elecciones presidenciales, y para eso nos tiene que ir bien en la municipal, y para eso tenemos que ser inteligentes, unidos y disciplinados. Ahora, Providencia es una comuna especial. Tú me dices, eso es lo políticamente correcto de responder. Sí y no. Lo que pasa es que como de ahí sale Evelyn Matei, para ella es muy importante que la comuna que ella representó, si es que tienen que hacerse primaria, se hagan. Para ella es importante, dada la eventual responsabilidad que le va a tocar, mostrar su convicción democrática y de participación. Por eso no es una comuna como cualquier otra. Y Jaime entiende muy bien eso, y por eso le ha dicho que las primarias son bienvenidas. Yo preferiría distribuir mejor los recursos humanos, pero en política de repente hay que dar señales, hay cosas simbólicas que son importantes, y por lo mismo, dada la comuna en la que estamos hablando, si es que hay primaria, bien. Ahora, el rehen en el Consejo General proclamó estas dos candidaturas, tendrá que definir cuál de las dos es, y a competir si ese es el caso. Y si no, bienvenidos Nicolás Monque y Cristian Monque también en otras comunas. Aquí es todo lo que va a tener que decir Renovación Nacional con toda la autonomía que tienen. Oiga, con respecto a las condes, que también decían es una comuna de la derecha y quien vaya por la derecha va a salir electo allí. Pero hubo demasiado ruido, quizás más del deseable, con lo que pasó con Daniela Peñalosa, con lo que ocurrió con Marcela Cubillos. ¿Por qué se dio esto? ¿Se tomó al final como una señal? Digo, dejar un precedente allí de cómo se iban a hacer las cosas, lo digo por la salida de Daniela Peñalosa, y evitarse problemas futuros al no llevarla como candidata, porque fue enredado todo. Y todavía entiendo que no está resuelto. Demasiado. Sí, el caso de las condes fue un caso muy especial. Para la alcaldesa Peñalosa esto fue una especie como de tormenta perfecta. Ella tuvo problemas que no son achacables a ella desde el día uno, apenas asumió. Y la historia terminó mal para ella en el sentido de que finalmente tuvo que bajar su candidatura. Yo creo que el tiempo va a demostrar que algunas de las cosas que más sonaron, como el tema del CESFAM o de las horas extras, no tenían absolutamente nada que ver con la alcaldesa, pero eso ya, bueno. Pero prevaleció esa prueba de la blancura, como que prevaleció. Para ella me pregunta, ¿no? Para evitarse un cuestionamiento futuro. O sea, tu pregunta asume que fueron los partidos los que decidieron bajarla, digamos. Y la verdad es que aquí lo que ocurrió es que los partidos estaban analizando la situación, porque como tú bien sabes, la inscripción de los candidatos es en julio, y en política tres meses es una enormidad. Una vida. Sí, fue ella la que tomó la decisión de no seguir, de liberar a los partidos. Y como dijo ella en su declaración, ella no quería que su nombre, el de Daniela Peñalosa, fuera utilizado o fuera sinónimo de división en la derecha, era una de las comunas más importantes. Ya, pero ustedes la apoyaron, los partidos, digo yo, porque podrían haberla convencido de si los partidos hubieran estado seguros de que era una carta segura y de que no había problemas y que no habría problemas con todos estos problemas legales que estaba enfrentando, le habrían convencido. O al revés. Y no lo hicieron. O al revés de un inicio, decir mejor que no, mejor que no, mejor que no. O sea, a ustedes les pareció bien, estuvieron de acuerdo con que ya no era la mejor opción que fuera ella. Los partidos la apoyaron siempre. Mientras ella mantuvo su candidatura, los partidos la apoyaron. La UDRN llevó Poli y en parte el Partido Republicano la apoyó. Y cuando ella tomó la decisión de no seguir, también fue apoyada. Ella, la alcaldesa de Piñalosa, es una persona dentro de la coalición respetada y querida. Y creo que el gesto que ella tuvo demuestra un poco o confirma la imagen que los que la conocen más y están más cerca de ella tienen de ella. Yo finalmente creo que fue una buena decisión justamente porque nos permite cerrar este capítulo, tener una candidatura de unidad, poder concentrarnos en otras comunas que son importantes, como unas populares que hoy día están en manos de la izquierda y volver a poner el foco en lo que importa, que esté una lista competitiva en todo Chile para derrotar a la izquierda y empezar a pavimentar el camino a la moneda. Y esa candidatura de unidad es Marcela Cubillos. ¿Qué le pareció a usted su irrupción, como se dice? ¿Y cuánto pesó eso para la decisión de Daniela Piñalosa de no seguir adelante? A ver, para nadie es un misterio que yo, en el momento en que Marcela Cubillos anunció su candidatura, por la vena uno corre sangre y me molestó porque me parecía una señal delicada en términos de unidad. Yo en eso soy súper institucional, apelo mucho a la unidad y aquí yo lo que estaba viendo era que íbamos a tener una disputa en las condes, circunstancias que eso no se justifica. Pero resuelto el tema por parte de la propia alcaldesa, hoy día Marcela Cubillos es la candidata a la unidad. Y yo como diputado del distrito durante la campaña voy a hacer lo mismo que he hecho con mis otros candidatos alcaldes, de levantarme muy tempranito para estar en los semáforos a las 7 de la mañana repartiendo propaganda y las propuestas y va a contar con todo nuestro apoyo para que tenga una gran votación Marcela Cubillos. Ya, y Marcela Cubillos podría ser y podría tener una, todos dicen, podría ser incluso mayoría nacional, ¿cierto? Si es una candidata además que va a apoyar por los republicanos desde el centro republicano, las condes siempre ha sido un bastión, uno de los principales bastiones de la oposición. Si saca una votación arrasadora, pongámosle un 80%, ¿se convierte en carta presidencial y por lo tanto le podría competir a Evelyn Matei? Ojalá saque el 80%, vamos a trabajar para que saque ese 80% que tú estás mencionando. Ya, pero no es tan difícil, digamos, en las condes. No, no, no. No sé si es difícil o fácil, pero sería una gran votación y sería una excelente señal de que cuando trabajamos unidos logramos sacar esos porcentajes. Ahora, tú me preguntas si podría irrumpir como candidatura presidencial. Yo pienso esto honestamente. Yo creo que Marcela Cubillos tiene todas las condiciones, la experiencia, el carácter, el conocimiento, la inteligencia para hacer carta presidencial, pero creo que hoy día Evelyn Matei corre con muchísima ventaja. Tiene un trabajo... ¿Cómo ponerlo? Porque ella no se siente candidata presidencial, pero... ¿Cómo que no se siente? Habla como candidata presidencial, actúa como candidata presidencial, es como... Tiene cola, tiene orejas, tiene cabeza, todo es de candidata presidencial. Llámame ingenuo, pero cuando Evelyn Matei dice, yo sé que esta responsabilidad me puede caer, yo sé que hay una probabilidad grande que yo termine siendo la candidata presidencial, me tengo que preparar para eso, lo quiera o no, yo le creo, yo le creo que está actuando con responsabilidad. Pero bueno, lo que te quería decir es que Marcela Cubillos tiene toda la pasta para ser candidata presidencial. Tengo la impresión de que hoy día Evelyn Matei corre con mucha ventaja y que probablemente con casi toda probabilidad va a ser la candidata Evelyn Matei y Marcela Cubillos se proyecta como una figura para el futuro y yo creo que eso es bueno y yo creo que eso nos va a servir como sector porque personas inteligentes, trabajadoras, con capacidad y experiencia como Marcela Cubillos no sobran en el sector, así que yo creo que es muy bueno tener más alternativas también para el futuro. Usted escucha a Guillermo Ramírez diputado de la UDI conversando con Pauta de Análisis. Esta semana Diego Schalper presenta el documento Unidad por el Cambio donde concluye que la derecha no leyó suficientemente bien el estallido social. ¿Coincide con eso? Chuta, no leyó el documento, creo que el estallido social... Yo lo tengo, yo se lo mando. Mándemelo. Yo supongo que el estallido social nadie lo leyó demasiado bien. La izquierda lo interpretó como un movimiento por una nueva constitución y yo claro después de dos plebiscitos que eso no era así. Aquí hubo gente que intentó a partir del estallido de sacar al presidente Piñera la moneda y no era lo que la gente quería y la historia le está haciendo justicia al presidente Piñera. Pero como no sé cuál es la tesis de Diego Schalper de por qué se tuvo con estallido me puso a mirar acerca del documento. Pero ¿sabe qué? Más allá del documento. Se ha criticado con la derecha no ha entendido que algo pasó allí y algo había que hacer en relación a lo que se demandaba allí. Sin ir más lejos la última encuesta de Criteria muestra que un 67% rechaza lo que ustedes hacen. Decía nuestro también columnista director de Criteria Cristian Maldivieso ustedes están acostumbrados a decirnos que está mal pero al parecer no han logrado instalar el discurso de qué es lo que hay que hacer. Bueno, yo leí la columna Cristian Maldivieso el fin de semana. Este es un debate que se está instalando respecto a la capacidad que ha tenido la derecha de poder dar más propuestas en vez de oponerse simplemente a lo que hace el gobierno. Esa crítica puede que sea justa en algunos ámbitos pero también es bien injusta en otros porque nosotros tenemos una mirada en muchos temas que la ciudadanía conoce perfectamente bien. Déjame darte un ejemplo. En el debate de las pensiones nosotros hemos presentado seis o siete propuestas. En la propuesta que hace el gobierno nosotros hemos dicho ya estas ocho o nueve cosas te las firmo nos parecen buenos cambios pero respecto de la necesidad de proteger la propiedad de los fondos de pensiones y otras cosas la ciudadanía tiene perfectamente claro qué es lo que nosotros pensamos y lo que hemos propuesto y el 80% de la ciudadanía está de acuerdo con lo que nosotros planteamos y no lo que plantea el gobierno. En materia de educación la ciudadanía tiene perfectamente claro lo que nosotros pensamos de la tómbola tiene perfectamente claro lo que nosotros pensamos de los SLEP pero el 67% el 67% ahí está. Sí, está bien. Lo que pasa es que hoy día cuando el gobierno pone la música cuando el gobierno es el que decide cuáles son los temas urgentes son los que ponen las urgencias en el Congreso sobre los temas que se van a discutir por supuesto que uno tiene que estar reaccionando muchas veces pero nuestra postura no es una postura simplemente del no nuestra postura en muchas materias tiene posiciones conocidas por todos los chilenos las hemos defendido con fuerza y las vamos a seguir defendiendo que se puede mejorar que hay ámbitos si los que no hemos hecho una propuesta suficiente y los que estamos en deuda de eso no hay ninguna duda. Claro, yo solamente bien cortito voy a parafrasear al diputado Chalpen en su tesis lo que él sostiene es que y porque habla del estallido social es que si la derecha cree que digamos con un par de grupos haciendo programas de gobierno proponiendo un programa de gobierno y confiándose en que en defender las libertades digamos y en la mala evaluación que hay del gobierno van a ganar la próxima elección y van a poder hacer un buen gobierno están equivocados lo que él sostiene es que hay que pegarse una evaluación mayor o acordarse que detrás del estallido social más allá de quienes lo organizaron quienes lo digamos lo levantaron etcétera digamos un millón de personas salió a protestar en Chile porque estaban descontentas y ese descontento dice Diego Chalpen sigue ahí en muchas materias que entonces el sector de ustedes tiene que concentrarse no solo en las libertades sino que también en asegurar en dar seguridades y esas seguridades no es solamente contra la delincuencia sino que también seguridades de una buena pensión seguridad en la salud un plan garantizado salud etcétera dicho esto quiero preguntarle y esto va de la mano con lo que dijo anoche y lo ha dicho un par de veces la ex candidata o sea la alcaldesa de Providencia y la precandidata presidencial de su partido Evelyn Matei y dijo que ella estaba preocupada por ejemplo por la crisis de la vivienda dice que la crisis es tan grave que ella teme un nuevo una revuelta un estallido social no le dice así sino que un nuevo estallido a partir de la crisis de la vivienda y que es ahí donde por ejemplo tienen que concentrarse los esfuerzos de su sector usted coincide tiene ese mismo temor de Evelyn Matei Guillermo Ramírez a ver lo que dice Evelyn Matei y lo que insinúa Diego Charper es algo que yo comparto 100% y que he venido tratando de decir hace rato déjame plantearlo de otra manera que es como lo suelo plantear yo que es que la derecha nuestras ideas siempre han sido reformistas Chile es lo que es porque se hizo una gran reforma en el país de las instituciones de la economía que nos han permitido progresar y haber tenido esos 30 años tan extraordinarios que tuvimos y en algún minuto la derecha se transformó en una especie como de tener esta vocación de reformismo pasamos a tener una vocación de dique simplemente de resistir cualquier tipo de cambio de que no nos fueran a cuestionar nada de lo que habíamos hecho y finalmente de transformarnos en una derecha conservadora en el sentido estricto de la palabra de conservar lo que hay sin generar ningún tipo de cambio yo me siento parte de una derecha reformista yo creo que faltan muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para que el país pueda progresar más rápido para dar más seguridades para poder garantizar más libertades y eso la izquierda no lo va a hacer o sea usted coincide con la tesis de Diego Chalpel yo coincido en que sí yo coincido en que nosotros tenemos que retomar esta vocación de reformas de generar cambios que permitan que Chile progrese y no esta vocación de dique que por 20 años tuvimos que yo no logro entender por qué la tuvimos y que finalmente nos hizo ir quedándonos atrás y no ir tomando las medidas ni haciendo los cambios que se necesitaban para mantenernos en la cerca del progreso es una derecha distinta entonces a la que veníamos conociendo la que usted asume que hay que construir de aquí en más entonces quizás para bajar ese 67 bueno a mí me tocó ser secretario federal de la UDI hace ya han pasado ocho años y mientras yo fui secretario general de la UDI empujé con mucha fuerza un militante un voto que hoy día es una realidad en la UDI la participación femenina al intento de los estamentos del partido y una serie de cosas que al principio algunos las resistían pero explicando al final son las cosas que hay que hacer y que son de total sentido común a mí me gusta una derecha que se cuestiona donde está parada como ha hecho las cosas siempre y que tiene la posibilidad de reinvertarse y de hacer los cambios que son necesarios ¿y usted comparte ese temor que tiene Evelyn Matei de un estallido de una revuelta a raíz de la crisis de vivienda? yo creo que el escenario de descontento hoy día en los chilenos si se mantiene por un tiempo prolongado puede perfectamente transformarse en movimientos sociales muy duro acá lo que yo creo que hemos perdido es el sentido de urgencia en política de solucionar los problemas de manera eficiente y rápida y no darse vuelta y en particular en materia de vivienda esta falta de sentido de urgencia se ha visto de manera brutal el gobierno no va a cumplir con las promesas que hizo de la construcción de viviendas sociales y en los casos de emergencia como los que tuvimos por los incendios en Quirpuey y en Viña del Mar la verdad es que es vergonzosa la velocidad con la que se le ha dado solución a las personas yo estuve el fin de semana pasado me quedé allá tres noches en Quirpuey y la verdad es que prácticamente todo lo que se ha levantado lo han hecho las personas con sus propias manos o lo ha hecho un techo para Chile o lo han hecho grupos organizados que van a ayudar a los vecinos de Quirpuey y la ayuda estatal y la gestión estatal no existe y la gente ya está consciente y no esperan nada del Estado porque se han dado cuenta de que este gobierno es totalmente incapaz de dar una solución rápida y eficiente a un problema que es del mayor de los dramas o sea ver ahí me tocó verlo a mí no me lo cuenta nadie mamás que me decían yo me tengo que levantar en la mañana en una carpa levantar a mi hijo en una carpa no lo puedo bañar no le puedo lavar la cara tengo que ir a un baño químico con él a dos cuadras de mi casa para mandarlo al colegio ese nivel de descontento de la indolencia que a veces tienen las autoridades que dejan que esto pasen semanas y semanas ya estamos en abril explosión de fuego en febrero y que las circunstancias de muchas familias sigan exactamente igual es lo que genera una molestia brutal en la ciudadanía y si eso se mantiene por mucho tiempo las movilizaciones sociales se van a producir ya pero entonces tendría responsabilidad el gobierno en eso también si hay movilización social no la oposición diría usted por supuesto que la responsabilidad primera hoy día es del gobierno que es el que está llamado a dar solución a estos problemas y nosotros lo que hemos dicho en los temas que más apremian a la gente por ejemplo los temas de seguridad ciudadana hemos dicho con todas sus letras que vamos a apoyar todos los proyectos que presenta el gobierno incluso aquellos que nosotros consideramos que son tímidos porque hay material en los que nosotros creemos que estamos listos para dar un salto hacia adelante el gobierno dice no, demos un pasito ya, lo aprobamos bien diputado así que yo creo que es toda la responsabilidad Gerardo que tienen que entender que si no imprimen en sentido de urgencia las cosas que hay que hacer aquí puede efectivamente haber un malestar que después se está buscando algo mayor gracias diputado Guillermo Ramírez por su disposición gracias muchas gracias a ustedes buenas semanas